Muy buenos días. En las imágenes de satélite de la tarde de ayer podemos apreciar como la actividad de chubascos y lluvias se localizó principalmente hacia localidades del interior y sur de gran parte del archipiélago. Los mayores acumulados por las redes de estaciones meteorológicas fueron de 23 milímetros en el cabo de San Antonio en Pinar de Río, seguido de 22 milímetros en Guira de Melena en Artemisa. Las lluvias continúan estando asociadas al fuerte calentamiento del día y en el caso de ayer también estimuladas por la presencia de una baja superior sobre el mar Caribe Occidental con una aguada extendida sobre el oriente del territorio. Por otra parte también podemos apreciar la tormenta tropical, el que se localiza ahora a más de 300 kilómetros al norte o nordeste de San Juan en Puerto Rico. Continúa con poco cambio en su intensidad con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y durante las próximas horas estará moviéndose con rumbo norte al noroeste a solo 7 kilómetros por hora. Durante las 12 a 24 horas, durante las próximas 12 a 24 horas continuará moviéndose con rumbo al norte donde pudiera ganar algo más en organización e intensidad. Por otra parte sobre aguas del Atlántico Norte continúa el huracán Daniel que ha continuado ganando en intensidad y ahora tiene vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora pero sigue siendo solo de interés para la navegación. Sobre nuestro país en las imágenes de satélites de esta hora podemos apreciar algunos nublados sobre el sur de Pinar del Río, también la isla de la Juventud y nublados quedan dentro del flujo del este hacia zonas de la costa norte donde pueden causar aislados chubascos ocasionales durante las primeras horas de la mañana. Ya en la tarde se nublará en gran parte del archipiélago con la ocurrencia de algunos chubascos lluvias y también tormentas eléctricas principalmente hacia localidades del interior. En la noche todavía estará parcialmente nublado y nublado en algunas localidades principalmente del sur donde pueden ocurrir aislados chubascos y lluvias. Los valores de temperaturas máximas continúan elevados entre 32 y 35 grados celsius y la noche también calurosa con valores de temperatura ambiente entre 24 y hasta 27 grados celsius. Los vientos serán variables débiles y ya desde el final de la mañana del nordeste al este en zonas de la costa norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el mar tendremos oleaje en el litoral norte de Guantanamo y poco oleaje en el resto de las costas aunque ya en la tarde disminuirá mar tranquila en el litoral suroccidental y central. Así que en resumen continuamos con algunos chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde. Esto es todo en cuanto al tiempo que tengan todos una excelente jornada y hasta la próxima.